Bien pegado y espero que se lo bailen y se lo gocen y se lo empiece a bailar, ¿vale? Y eso dice así. Bien pegado y espero que se lo empiece a bailar, ¿vale? Bien pegado y espero que se lo empiece a bailar, ¿vale? Quiero que a mi lado te quedo bien pegado Pegadito negra, como lo había soñado, oye Pegado a tus caderas negras, no he enlojado Es el cocinado rico que tú tienes Pero qué rico es tu pavo, rico me trajo Bien pegado, bien pegado, apretado, bien Bien pegado, bien Bien pegado, apretado, bien Bien pegado, bien Bien pegado, apretado, a ver Bien pegado, a ver Bien pegado, apretado, a ver Quiero que a mi lado te quedo bien pegado Pegadito negra, como lo había soñado, oye Pegado a tus caderas, no he enlojado Es el cocinado rico que tú tienes Pero qué rico es tu pavo Bien pegado, apretado, a ver Bien pegado, apretado, a ver ¡Aplausos! 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 ¡Si no te gusta yo te tiro el venado! ¡Aplausos! 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 ¡Así que no tiene que marcar mamá! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!